La Puerta de Oro de Boyacá abre sus puertas al Aguinaldo Ventajemense, alumbrado navideño, desfile y concurso de carrozas y comparsas, actos religiosos, eventos deportivos, novenas de Aguinaldo, verbenas populares, con las mejores orquestas y agrupaciones, fiesta de Nochebuena con la orquesta Los Tupamaros. El Aguinaldo Ventajemense se puso de moda, entre todos, si podemos, Carlos Julio Melo, alcalde. Estimados amigos, los invitamos a disfrutar del Aguinaldo Ventajemense del 15 al 25 de diciembre y desde ahora les deseamos una feliz navidad y un próspero año 2018. Gracias. Gracias.